Martín Huarte, de Urrutia, hermano de Silvestre, hermano de Silvestre, es el micrófono, hermano de Silvestre, Martín José, Martín era el más joven, la Nieves, la Nieves, que está de moja también, Víctor Echarren, ¿cuál es el nombre? Bueno, no, apellidos completos, Víctor Echarren, ¿qué más? Urtasun. Urtasun, vale, Urtasun. Vale, ¿y el año que naciste, Víctor? El 32. 1932. El 3 de septiembre, el 32. Perfecto, ¿y la casa de nacimiento cuál era? Bueno, Iñao. Iñao, sí. Iñao, Iñao. Es que si él, bueno, es que su madre, bueno, no sabemos, bueno, sí, era Iñao, yo creo que sí, que eso era Iñao, era, su madre era prima de mi abuelo, o sea, es que el tío, los tío apellidos, o sea, ha estado siempre con nuestra familia, porque bueno, han sido hermanos desde que nací, porque mi madre se murió de parto. Se murió de parto. Y entonces, mi abuelo y mi abuela, o sea, tenía otro hermano, el otro hermano iba a la otra familia de Erro, que también les conferías, ¿no? A Francisco. A Francisco, yo. Y eso, y luego, pues, no sé, eso, la abuela, mi abuela, o sea, justa le dijo, debió decir, le dijeron, oye, y tal, y este crío, y tal, pues dijo, bueno, a ella se le había muerto, había tenido, tuvo como dos padres de gemelos mi abuela, y uno de ellos se había muerto uno, y dijo, bueno, a mí se me ha muerto uno, pues que venga otro. Y eso, y entonces el tío, pues siempre ha sido, por eso la diferencia de apellidos es por eso por tres apellidos. Me quería como un hijo más. Sí, sí, sí. ¿Y eran otro pueblo eso? No, el mismo, el mismo. O sea, y además es que eran, son carientes, o sea, él tiene, de hecho, el Kleix, el apellido Kleix, lo tiene él de cuarto apellido. Sí, pero, pero, por parentesco nada, no, me cogieron porque, porque me quedé huérfano y... Sí, bueno, y porque sí, como si eran primos, de hecho, el Pedro y tu madre eran primos. Sí, sí. Entonces te criaste con los primos, ¿no? Quiero decir... Sí, 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 yo siempre, se crió siempre con, en casa de Ñauta, en eso, sí. ¿Y cómo era la vida en Silvetti, así de pequeño? ¿Qué la vida? Pues yo, yo empecé a trabajar, enseguida, hasta los 12 años, como mucho, fui a la escuela y después, pues se hacía, se hacía un, marcaban un lote de leña para cada familia al año y con ese lote se hacía carbón, haciendo carbón y el carbón, pues traía pamplona y evidentemente de pamplona el carbón y se hacía otro lote para casa, para leña, para el fuego también. El monte, eso del monte, y luego con la ganadería, ovejas y vacas y de todo, y teníamos de todo. ¿Cerdos? Sí, cerdos y de todo. Teníamos mucho castaño y los cerdos se guardaban con la castaña. ¿Ah, sí? Sí. O sea, la castaña se utilizaba para alimentar a los... Y luego, un poco más tarde, ya cuando tenía ya 15 años, pero al contrabando, pasábamos puntilla y pasábamos rodamientos y muy, varias cosas. Lo primero que has dicho, ¿cómo has dicho? ¿Puntilla? Puntilla. Puntilla, sí. Puntilla. Ajá. Puntillas de... Bueno, ¿eh? Mira. Puntilla. Y rodamientos de coches también. De francia de aquí. Ajá. Y sacarina, y sacarina también. Ajá. Y eso, a nosotros nos pagaban un tanto por cada paquete que pasábamos de Urepela hacia la carretera general, a Erro, a donde podían sacar. Ajá. Y los de caballeros de Subiri venían con el coche, con una camioneta y nos comían los paquetes que llevaban. Caballeros de las paraderías. Ajá. Y nosotros en aquel tiempo, aquí en las fábricas se ganaba muy poco dinero. Pero, no sé, a nadie se ha hecho pesetas al día. Y tampoco había muchas fábricas tampoco. Y... Y nosotros, por cada paquete, nos pagaban... Pasábamos dos noches. Una de Urepela aquí a Zilbeti y otra de aquí hasta... eso. Y nos pagaban 500... 500... 500 pesetas por cada paquete. Ajá. ¿Por las dos noches? Por las noches, sí. Y esa era la vida entonces aquí, hasta que fui a América. Eso sí. Pero el riesgo también, ¿no? ¿Eh? Riesgo, lo del contrabando. Riesgo y luego, pues, en el monte y no podías andar luz porque los guardias, si te veían, pues... Ajá. Y... Era... Más que todo era, pues, eso, que tenías que andar por fuera, por montes, por malos sitios. Y siempre escapando de los guardias. Ya. Gracias a Dios, a muchos nos cogieron, a nosotros. Nos nos cogieron nunca. ¿Tú estabas aquella noche... El tío Stanis contaba una vez... El tío Stanis, tu hermano. Sí. Contaba que una noche hubo... Que llovía mucho y no sé qué, y que... Que dispararon y tal y que os caísteis ahí porque el tío... No sé si estabas tú. ¿O tú serías igual más joven que habrías ido? Una vez... La niña se me ha caído. ¿Diga? La niña se me ha caído. Pues, de Silvetti a la M, o a Lizoin, teníamos los paquetes en Silvetti. En el monte que íbamos a dejar, en unas cuevas que había. Ah, sí. Cogimos y pasamos Silvetti por fuera, por el monte, allí, por la Malda, ¿sabes? Por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego nos metimos en la carretera. Y... De Andervarras... Sí. ¿En el puente? Alto a la Guardia Civil. ¡Ay, puta, oye! Nosotros todos con los paquetes y todo al río. Y un mato raro. Oye, y nunca tuve un mal así para decir. Pero, qué peligro, oye. Y ya que comentó a lo que sería. Y no se atrevió a entrar allá. Y al final ya se fueron. El tísta les decía que él decía, aquí nos van a... Esta vez, aquí se acabó. Y estaba, me ha perdido que estaba Bautista Esconda. Ah, sí, ¿eh? Quita, 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 quita. Esto no es vida. Esto no es... Y no volvió más. No, eh. O Bautista... Ese tiene que tener un personaje... Sí. Bautista Elgard, ¿no? Elgard, sí. Elgard. Elgard, sí. No, Elgard. Elgard, sí. Pero es Esponda, la apellida. Sí, Esponda, Esponda. Elgarda. Tiene una vida... Bautista. Elgarda. Elgarda eran los de Nicolás. Ah, Elgarda eran los de Nicolás. Carientes, pero... Ah, bueno, no, no. O sea, este se escapó, desertó de los dos ejércitos. Yo. De los dos no quería saber nada. Ese se escapó de la guerra de aquí y le cogió la de Francia. Y de ahí también se intentó escapar. Y allí pasó casi peor que aquí. Sí. Estuvo en Cossi. Y luego ya después... Bueno, entonces, luego vino aquí otra vez. O sea, cuando andaba con vosotros al contrabando era antes de... Sí. Es que después dieron indulto, dio franco, porque no había hecho ni un crimen que podía volver a lo... Vale. Y así volvió aquel. Y luego ya se fue a América, ¿no? Porque también estuvo en América. Ajá. Ese otro ahí está bien ahí fichado, ¿no? Sí, yo lo tenía por bus, porque tenemos algunos busientes de Valle de Roo. Y otro hermano tenía ya... Ay, ay. Ya he jodido todo yo. No, no. Tranquilo. Tenía otro... Otro hermano tenía ya... Vale. Y luego pues ya, en América, pues... Todo muy diferente. Ya. Bueno, igual... Sí, 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 sí. Entonces, volviendo a la, no sé, juventud niñez, ahí en Silvetti... Bueno, pues, ¿os sabéis vasco entre vosotros? Muy poco. Poco. Muy poco. Ya se ha hablado poco. No nos dejaban hablar vasco. No nos dejaban. Los de Anso. No nos dejaban hablar vasco. En el recreo. Y algunos les llevaba a la maestra ahí, descastigados, porque habían hablado vasco. Eso son las familias de Teresa. Pero no... Entonces el vasco estaba, no sé, como medio prohibido estaba. Yo aprendí el vasco más que todo con los franceses. Que teníamos, las ovejas teníamos allá en Adi, esta es la verdad. Y los franceses tenían allá también. Y yo me he juntado con los franceses, con los pastores franceses, casi todos los días. Y con ellos hablaba en vasco. Y así aprendí. Yo cuando fui a América, pues trabajé con vascos franceses también. Y de eso, pues, el vasco, pues... Y de niños jóvenes, ¿os daba tiempo a jugar o teníais que hacer muchas cosas? O muy poco. ¿A qué solíais jugar, pues? Sí, en la plaza y a juegos de críos, ya sabes. Hacer cuadros y brincando una a otra. Pero nosotros es que vivíamos en una borda, aparte del pueblo. Y en cuanto salimos de la escuela, a la tarde teníamos que subir enseguida porque o teníamos que arrancar nabos o teníamos que recoger algunos para los cerdos o... Siempre había mucho trabajo. Y si llevamos una hora más tarde, nos castigaban en casa también. Así, ¿eh? La huele era dura. Les teníamos una envidia a los hijos de calabineros, siempre en la plaza y más tarde. Y nunca tenían nada que hacer. Eran hijos de funcionarios. Hacían una envidia. Pero bueno, igual, ¿navidades celebrabais algo especial o...? Sí, sí. ¿Cómo celebrabais las navidades, por ejemplo? Pues en casa se hacía, pues, algo extra, algo que no comías normalmente. Pescado, por ejemplo, unos tíos teníamos que nos llevaban pescado. ¿Qué tíos nos llevaban pescado? La tía Faustina. Ah, la tía Faustina. Muchas veces aquella es. Otras veces compraban también en casa, pero... Y luego, pues eso, a lo mejor, pues, café no tomábamos todos los días. Y ese día, pues, tomaba café. Y alguna copica también igual. Y eso, era un poco de cambio. Ya. ¿Tenía chimenea en la casa? Teníamos chimenea y luego cocina de fuego, de leña. Las dos cosas, sí. Cocina de leña. Y en navidades, ¿hacía algún fuego especial? Yo creo que eso. No, fuego no. ¿No te acuerdas tú del fuego, no? ¿Eso no hacía el abuelo? Es que, pues, luego yo sí. Cuando pusieron la casa en silbete, ¿eh? Sí. ¿Tú dices lo del tronco y estas cosas? Sí, sí. Bueno, sí, sí. No, no, no ponía un tronco. Un bastarreco, bastarreco, por ejemplo. O en el fuego, en el fuego. Sí. No, no, no lo he conocido yo. No, lo llamaban... No lo he conocido yo. Subilero o algo así. Sí, pues, lo que pasa es que no te acuerdas. Igual de crío no te darías cuenta, pero yo me acuerdo, el abuelo, o sea, su padre, su padre, bueno, con el que vivía y tal, yo me acuerdo cuando, o sea, en silbete, por ejemplo, no había más que cocina económica, pero en un momento determinado, cuando yo era jovencita, hicieron una, hicieron una, esto, un fuego bajo. Y en ese fuego bajo, cuando yo era pequeña, el abuelo hacía. Es que yo, cuando era muy crío, muy crío, no tenía más que fuego bajo. Ya, claro, claro, sí, pero yo decía, en la casa del pueblo, te digo, sí, 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 no hizo. Y entonces el hombre ponía un fuego, yo no sé muy bien, pero ponía un fuego, o sea, ponía un tronco que tenía que durar desde Nochebuena hasta Año Viejo o algo así. Sí, un tronco grande, o sea, para esos días se hacía un tronco, normalmente se hacía con astillas, con leñas que se iban cavando y volvían. Y entonces, en cuanto se hizo la chimenea aquella, la que hay en el comedor de la casa, pues el abuelo empezó a hacer eso. En Navidad hacía eso. Pero no sé, y yo tengo idea que era más subilero, el nombre me suena más a subilero, no sé por qué. Luego, por ejemplo, no sé si tiene que ver, en donde cortaban, tenían siempre un tronco para cortar, por ejemplo, los cuellos a los pollos, ese que era aquello se llamaba zumbil también en casa. Así es, zumbil, sí. Zumbil. No sé si tiene que ver o no, otra cosa con la otra, pero... Yo me acuerdo de cocinar y todo allá en el fuego bajo. En el fuego bajo. En el fuego bajo. En la brasa. Y en la económica ya cocinarían en la borda de la abuela y cocinarían en la económica también, ¿no? Sí, después, cuando era la cocina. ¿Tú te acuerdas cuando pusieron la económica? Ya me acuerdo, sí. Sí, sí. En la económica tenía la eso de leña y luego tenía un depósito de agua, agua caliente. Y estaba allá. Sí, echaban agua fría por arriba. Sí. Es muy bonito, eso está todavía allá. Un depósito de agua, aunque estaba siempre el agua casi hirviendo. Ponían el agua fría y luego salía y tenía un grifo la cocina y ahí salía el agua. Para fregar y para todo, pues cogían el agua de allá de la... Y aquellos fuegos utilizaban unos que hay en las ventanas. ¿En las ventanas? Sí, en la ventana de la cocina. Sí. Hay como para las cenizas, con cenizas y así. Sí, pero con hornillos. Un hornillo, sí. Aquellos usaban a veces para cocinar algo, para cocinar. Ah, para cocinar, sí. Es que este año me hizo gracia porque cuando estuvimos... Con carbón, con carbón, sería nuestro saragallo. Ah, estuvimos en Andorra, cuando estuvimos en Andorra-Resteño, fuimos a ver la casa, lo que era la casa de, digamos, como el parlamento antiguo de Andorra, y tenían en la cocina lo mismo. Pues sí, está bien. Claro, pídeo. Ya, ya. Es muy casero. Teníais horno de pan. Horno de pan. Sí, sí, sí. ¿Y cómo hacíais eso? Una vez a la semana. El día que había el hornillo, había que traer leña, había que preparar todo. Y con leña, ya de víspera, se ponía la masa para el pan, en un cacharrón que había para eso. ¿Y ese cacharrón, cómo se llamaba? ¿Artesa? Artesa. Artesa, sí. Y luego, pues, calentabas el horno bien, los suficientes se ponían con el horno. Sacabas la leña, limpiabas todo bien, bien, y metías el pan. Y podías meter otras cosas también. Hacías igual unos bizcochos y algunas cosas, que salían bien buenos también. Sí, ¿eh? Y tortas, y tortas de... ¿Sanchigurri? Sanchigurri, sí. Y hacía bien bueno la abuela. Pues el pan a una, se podía tostar cualquier cosa, porque tenía muchos sitios, ¿sabes? Y ese pan, pues, nos duraba, pues, una semana. Y eso ya está, no sé, hoy en día no conveníamos, pero, no sé si es tan malo, no se ponía duro. ¿Era negro o se venía...? No, no, blanco, blanco, blanco. ¿Y a los chiquitos os hacían algún tipo de pan un poco especial? Sí, sí. Unos bollicos pequeños, pues. Sí. Ya. Y, bueno, sí, sí, no, bueno, y las siestas en Silvete, ¿y cuándo salían cero? ¿Cómo celebrabais las fiestas, las fiestas del pueblo? Las fiestas del pueblo, pues, era... Era una cosa muy bonita. En todo el año no tenías fiestas, y el día, cuando llegaban las fiestas, los días antes de las fiestas, tres o cuatro días, se te hacían de largos, que no pasaban, que no. Y por fin ya, y... Y la acordeón, la acordeón, que se nos trae la acordeón solo. Y la acordeón que ha empezado, bueno, menuda alegría, oye. Llegaba el segundo día, y ya de pena, fuera de ella, cuatro días se hacían. Sí. Y ya se van a terminar, se van a terminar, de pena que se termina ayer. Y se pasaba muy bien. Entonces... En octubre, así. Todo el mundo en la plaza, mayores y jóvenes y críos y todos. Y... Y se bailaba en la plaza. Uh-huh. Y... Y... Y era muy alegres. Y lo que... Éramos mucha juventud. Nosotros... Porque entrábamos en... En esto, en... En lo que... Mozos, ¿cómo se llamaba? Que entrabas en... ¿Los quintos? ¿Mayor de más? Hasta los 18 años. Sí, en los quintos, ¿no? Entrabas en... ¿Mayoría de edad? O bueno, que no, no sé. Ya, a los 18 años, ya podías ir a la posada, ya podías... Como mayor de edad. Sí. Y éramos... Nosotros, pues, cerca de 50 jóvenes. Que había en el pueblo. ¿Eso contigo de... ¿Cuándo tenías 18 años? Sí, en cuanto a... En teoría. 10 y 12 y... Y más también. Hasta que fuimos a América. Hasta que fuimos a América. Éramos mucha juventud. Yo no he conocido tanta gente nunca. Tanto joven. Y el baile, pues... A las mañanas, a las... A las... 11, 11 y media. Hasta... Hasta la una y media. Se ponía el baile en la plaza. Vale. Y luego, pues... Comer. Y después a la tarde. Otra vez. De 6 o 7 a 11. Hasta... Hasta la hora de comer. Hasta la hora de cenar. ¿Y vosotros cómo hacíais? Para bajar de la borda y así... Joder. Bajábamos fácil. Y subir un poco más difícil. Y subir un poco más difícil. Y luego... ¿Y comer, por ejemplo, subíais a comer a casa de... A la otra de la boca? Y una cuadrilla, además. Aquí llevabais gente. El paso lleno de franceses. Venían... Venían muchos franceses. De Uretel. Y... Y... Y aludias. Sí, bueno. Más de 20 todos los días. Casi todos los días. Sí, ¿eh? Bueno, entonces... La justa, la madre... Estaría deseando que agregasen, ¿no? Sí, la corpus tan... La tía Joaquina... A veces iba a la tía Joaquina. Sí, pero la tía... Les pega más a la tía Joaquina y a la tía Niceta que eran más alegres. Que eran más de fiesta. Las que más de fiesta. Y eso... Y después a... Un año... Un año... Un año... Hasta la cordonista. Se vio a comer también. Un año por lo menos que me acuerdo. ¿Quién era la cordonista entonces? ¿Ebaristo? No, todavía. En diferentes... Muchos años fue... Una hora después ha sido... Modesto. Sí, pero no. ¿Y Evaristo surgió antes? Entonces Evaristo y... ¿Y antes de Evaristo? Y antes de Evaristo. No me acuerdo. Ahora... Al Suba también. Al Suba. Al Suba de... De Juarbe. De Juarbe. Al Suba y... Y no sé. Yo entonces... Yo de cría le conocía Evaristo. Que era el tío del famoso Modesto, el hombre orquesta. Ah, sí. Yo no sé si eso en aquel. Modesto. Cuando yo fui allá, todavía por ahí. Modesto, no sé cómo se llama. Pero era Modesto, el hombre orquesta. Sí, sí. Por eso. Sí, sí. Pues su tío... Yo cuando era cría iba siempre su tío. Y luego fue Modesto también. Las fiestas eran muy alegres. Muy alegres. Lo que pasa que entonces eran en octubre. El primer domingo de octubre. Después se cambiaron a Agosto. El Rosario. Después se cambiaron a la Virgen del Rosario. O sea, como eran después. Igual sí, igual. Y luego se cambiaron a... ¿Has dicho? A Agosto de Bartolomé. Sí, a Bartolomé. Lo que pasa que eso ya es... Yo ya lo conocí yo. O sea, que... Ya mucho más tarde. Sí, sí, mucho. O sea, hace unos... No sé. No, pero entonces se hacían... Yo igual tendría... Yo qué sé qué decirte... 12, 13, 14 años igual cuando se cambiaron. O sea, que ahí tenemos ese... La Virgen del Rosario se decía. El primer de octubre era. Sí. La Virgen del Rosario. ¿Y allá cantabais o cantabais? Porque yo había oído eso. Que sí que había así mucho... Mucha comida. Y que había mucho de cantos y así. No sé si es... Allá... ¿Me acuerda de qué cosas cantabais? En... Pobre... Ahora no me acuerdo qué canciones que tenía entonces. En Euskera cantaban mucho, yo creo. Y los de UREP y así. Salvador Sogé. Y los franceses son mucho de cantar. Sí. Son mucho de cantar los franceses. Digo, ¿Salvador solía ir? También. ¿Sí? A mí sí. Salvador a mí sí. Yo sabía que Salvador tenía relación con mi abuelo. Sí, sí. Ajá. Sí. O sea, que ese cantaría de... Sí. Claro. Ese cantaría de otra cosa. Ese se improvisaría. Improvisaría. Me acuerdo al SUA, aquel le costaba mucho. Compañero que sabes toca aire. Dame toca aire, franto anima aire. ¿Ese sí? Yo imagino. O curro cu, mira. O curro cu, cu. No había un señor. El trambolero. Una canción de... Cantaba mucho. Con los franceses y... Sí. Ese. A SUA. Me gustaba mucho. Yo sé tocar aire, franto anima aire. No me acuerdo ahora. Es una llego total. A Celta. Ajá. Bueno, interesante. Con un poco catarro. Y... Y bueno, pues así... Así fue la juventud. Y bueno, ¿cómo surgió la idea de ir a América? ¿Cómo...? ¿De qué? ¿Cómo surgió la idea de ir a América? Pues cuando... ¿Tenías algún hermano o algo? No, un tío, teníamos un tío. ¿Un tío? Pero... Sí, pero tus hermanos ya se habían ido para cuando te fuiste tú, ¿no? Dos hermanos ya habían ido, ¿no? Dos. Dos. Artín y Stanís. Dos antes. Dos antes que yo. Ajá. Dos de 51 y yo de 52. Y otro de 54. Ajá. Y bueno, los hermanos primero, pero el tío... ¿Quién era ese tío que teníais ahí? Fermín Huarte, de Urrutia de Celbetín. Ajá. Fermín Huarte. Fermín Huarte. Es que... Es que... ¿De Filbeti era? Sí, Filbeti. Que se urrutia. Ajá. Y tenía ovejas, la que tenía ovejas. O sea, que eran suyas. Y ellos podían reclamar si necesitaban pastores. Ajá. No sé qué. Fueron Martín y Stanís y esos. 1600 ya fueron. ¿Ese fueron con contrato? O también... En ese tiempo no había contrato. ¿No había contrato? No. Y nosotros tampoco. Nosotros no teníamos contrato. ¿No fuisteis con contrato? No, no. ¿En una cuota? No, no. Fue un malo libre. Entremos en la cuota que tenía España para estudiantes y para religiosos y eso. Tenía mucho. Por lo visto tenía acumulado mucho. Y entonces nos dieron a nosotros la... O sea, acumulado sin usar. Sí. O sea, es lo que entendió otro día. Ya. Y bueno, pues entonces, hermanos... Los hermanos fueron antes en el 51, 52... No, el 51. 51, 52. Y luego, en tu caso, ¿qué año fue? No, no, el 52 es él. Ah, el 52. Ah, vale, vale. El 54 es el otro. 54 es el otro. El 4, el gemelo de mi madre. Sí, Paco. Y de Silvetti o de Erro, ¿cuántos fuisteis contigo? ¿Tú fuiste con alguien de Erro? ¿Del Valle? Sí. Nosotros fuimos cinco. Cinco. Pero estábamos ya para ir soldados. Y Justico nos cogió ahí... No sé ni cómo nos dejaron porque ya estamos ya entrados en caza también y ya estábamos. O sea, estos no desertaron, pero la idea... Y eso, pues fuimos cinco. Ajá. ¿Quiénes fuisteis, tío? Fueron grupos hasta de 30 y 40 y fueron... ¿Quiénes fuisteis del Valle de Erro vosotros? ¿Recuerdas? ¿Quiénes fuisteis? ¿Los cinco que fuisteis? ¿Quiénes fuimos? Sí. Sí, pues fuimos de estos campos de Rodríguez. Sí. ¿Cuáles te acuerdas? Antonio y Fermín. Eso, claro. Fueron conmigo y luego... ¿Quién fue? ¿De dónde fue? No me acuerdo. ¿Quién era dos? O... ¿O otra de Silvetí? ¿Quién? Otra de Silvetí fue... Vicente de Rusia. Ah, Vicente. Cuarte de Gasorrutia. Ah, sí, Vicente. ¿Cuánto? ¿Y algún qué pasa? Yo creo que eran cinco, no sé. Sí. Primero tuvisteis que hacer papeles en... Sí, sí, sí. ¿En Elizondo o aquí en Pamplona? No, no, aquí en Pamplona, pero teníamos que ir a Bilbao. Ah. El reconocimiento nos pasaba en Bilbao. Y allí teníamos que... Algunos no sabían ni cuántas patas tenían la oveja, pero de alguna forma ya pasaban. Bueno. Pero te hacían un examen. Sí. A ver lo que sabías de ganadero. Ah. Y a Bilbao fuimos dos veces. Y luego aquí en Pamplona, revestido era un... ¿Revestido se llamaba? Revestido, sí. Una gente que sería como la Marín, pero... El nombre de Pila no sabía lo revestido. Porque he oído mucho revestido, pero... Yo lo había oído hasta el otro día que me dijo. Siempre revestido. A Paulino también le hice el trámite revestido. A Paulino de Erro... Ah, sí. A Paulino que es el de la... Paulino Larrea, el tío de... El tío de... Sí, 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 Paulino, el tío del... El hermano de la... Sí, hermano de Agustina. Y no le dijo el nombre tampoco. Yo el nombre no lo sé porque... Pero si él ya se sabe, ya se puede encontrar aquí, ¿no? Sí, pero por lo tanto no lo tenemos. No se en nombre nada más que revestido, que es revestido. Sí, claro. Mira. Muy bien. Una que era Sagardoi también, ¿no? En el horizonte había otra. 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 En el horizonte, ¿y Sagardoi? En el horizonte también había. Sí, sí, sí. Sí, sí, alguno. Sí, en el horizonte. Sí, sí, en el horizonte. Sí, sí, en el horizonte. A los de allí, de los santos, hacía la Ana María. Ajá. Claro. Vale. Y bueno, pues entonces fuisteis dos veces habituado y tal, ya. Sí, sí. Os dieron el visto bueno. Y bueno, pues ¿de dónde cogisteis el vuelo para el avión? Nosotros fuimos, bueno, de aquí a Andaya en autobús, de Andaya a París en tren, y de París a Nueva York en avión, y de Nueva York a Los Ángeles, y de Los Ángeles a Fresno. Ya. Fogimos tres aviones. ¿Y qué impresión la primera vez de ir en avión? Pues todo, todo nuevo. Sí. Fíjate que en París llegamos de noche, y estaba, y un aparato así, y estaba dando imágenes. Ajá. Y nos íbamos, que era aquello. Y yo nos dijeron que era la televisión. Ah. Y yo no había visto. La primera vez que había. Aquí no había. ¿Ya? Aquí no había entonces. ¿Eso en dónde? En París. En París, ya. Pero en París había. Y un aparato muy majo, además, y se veía muy bien. ¿En el aeropuerto? Pues eso. No, no. No, en el hotel. Ah, en el hotel. Sí, en el hotel. Ah, o sea, estuvisteis en un hotel en París. Haciendo noche. Sí, hicimos noche en París. Y al otro día también hasta la noche estuvimos en París. Pues a la noche estuvimos en París para Nueva York. Ajá. ¿Y en Nueva York? Bueno, qué impresión. En Nueva York pues ya teníamos una persona que salía recibido. Y ya salió Nueva York y en Los Ángeles también. ¿Y con el idioma que era el que nos hablaban? Con el idioma estupendamente. Pues no hablar nada. El idioma nada. No sabemos ni palabras. ¿Pasáis de esa noche en Nueva York o ya cogisteis otro vuelo? No. ¿En Nueva York pasasteis noche? En Nueva York llegamos... No. Llegamos a las... De noche, no sé, a la una o a las dos de la mañana. Ajá. Y hasta el otro día a la tarde, pero... Pero... No cogimos... Cuartos no nos dijeron. Estuvimos allí en los sofás y allí pues... Ajá. En la sala. Ajá. Ya. Ya. Y de ahí a... De ahí a Fresno. A Fresno. A Fresno. Ajá. Y en Fresno... En Fresno salió... El tío. ¿Eh? A Fresno y en Avión también, ¿no? Sí, sí, también, también. Todo avión. Sí, sí, de Los Ángeles a Fresno en Avión también. Todavía. Nos costó... De Tarís a Nueva York... Veintisiete horas. Veintisiete horas todo. De avión. Veintisiete horas de vuelo, eh. Ajá. Entonces eran muy contentos. Comparo con ahora. Ya. Ahora pues... Ahora pues vendrás en... En nueve o diez horas ya vienes. Sí. Igual menos incluso, ¿no? Sí. Bueno, la ida... La avenida es más corta ahí que la ida, yo creo. Sí, yo creo que sí. No sé si es así. Sí. Por el viento o no sé qué. Sí. Y en Fresno os esperaban... Os esperaban ya. Cuando llegamos... Cuando llegamos a Los Ángeles. A Los Ángeles. Qué casualidad, oye. Ya te digo, llegamos pues a las... La una o las doce o la una de la mañana. Oye, y en eso... Estaba tocando... Adiós muchachos, compañeros. Y aún no se habría puesto el que nos llevó a nosotros. Había puesto así el disco. Joder, se hacía más triste allá en aquel sitio. Sí, sí. Joder, sí. Joder, sí. ¿Y quién, eh... ¿Os salió a buscar allí el tío? ¿Te salió a buscar allá o no? En Fresno, sí. Sí. En Los Ángeles, no. En Los Ángeles y en París, otro... Y luego llevamos aquí una cartulina con el nombre y… para que no… para perdernos. Lo triste era que no se ve el idioma, ¿sabes? Cuando empecé a trabajar, ya quedé un par de días con el tío en la casa y después, oye, cuando llegué allá, yo dije, pero qué diferencia de la noche a la mañana. El tío tenía dos hijos y una hija, la hija todavía pequeña, de doce años. Los hijos tenían diecinueve, diecinueve y veinte años. O sea, como tú, más o menos, ¿no? A la mañana, sí, a la mañana me levanto, normalmente pronto, y estaba ya en el jardín y eso, y los hijos que estaban preparando para ir al colegio. Yo decía, para estas edades, al colegio. Y me dijo, una puñeta, oye. Oye, pues como aquí, cada hora, como aquí ahora. Cada hora con su coche. ¿Y tú sabes lo que es eso? De la noche a la mañana. Ese cambio de vida. Eso te llamó la atención, ¿no? Un poco… Joder, hombre, joder. Y luego, el tío tenía una camioneta, pero maja, muy maja. Y la tía trabajaba con las monjas. Y aquella tán tenía su coche. O sea, tenían cuatro vehículos, los tenían. Y la camioneta extraían a casa. Y ponían, allí tenían el cañerro para ponerla. Ellos mismos cogían la camioneta. Así, ¿eh? Les ponían el tanque, algún tanque. El tanque en la casa mismo. Sí. Joder, pero, ¿tú sabes qué cambios tan bruscos son? De una a otra, pues te quedas, pues, que no sabes ni dónde estar viviendo. Es tanta la diferente. Y luego, las casas, la televisión, que aquí no, eso pues… Y sofás, como aquí… Más o menos como está aquí. Ya estaba entonces allá, oye. Las casas, allí no le faltaba de nada. Tenían las cocinas, toda la televisión, todo, todo. Teléfono en casa, todo. Estaba tan adelantado como… Igual no tanto como ahora, pero, por supuesto que aquí estaba adelantado. Pero, muy adelantado estaba aquí entonces. La tía, la de Fermín, nunca ha sabido yo quién… ¿De dónde era? ¿De allá o de aquí? De allá, allá. Nacía allá. Y se murió luego joven, ¿no? O no. Se murió con cáncer. Muy joven, a los dos años que fui yo. Sí, ¿eh? Se murió. Pero bueno, vosotros llegasteis y ya empezaseis con las ovejas directamente. Sí, sí, enseguida. Sí, enseguida, ¿no? A los dos días ya me llevaron al monte y allá me quedé. ¿Era verano o qué época? El 27 de noviembre salí de aquí, de Pamplona. El 27 de noviembre. O sea que era invierno ya, ¿eh? Sí. O echándole invierno. El 27 de noviembre. El invierno será de otra manera. Sí, sí. Sí, sí. Y directamente al monte y que estabais en grupos pequeños, en parejas… ¿Qué? Los que estabais de pastor. Solos, solos. Solos. ¿Y qué tenías para pasar la noche? ¿Tienda campaña o… Carrocampos, así? No, de estos… Carrocampos, así, ¿no? De estos… estilo de bobojón, pero… o sea… ¿Cajica movible? Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Cajica movible? Sí. ¿Cajica movible? ¿Pero no la lleváis vosotros? ¿Esa os la lleváis, no? Sí. Sí. ¿Cajica? Sí. Sí. ¿Con la cama y… tu cocina y… y… zumersica para comer y eso? Pues… Pérate. Todo en el mismo eso. Sí. ¿Eres directamente solos, no? Sí, sí, solos, sí. ¿Y con… con… muchas ovejas? Al principio no tenía muchas, al principio no tenía unas mil o así. Ajá. Pero después… normalmente eran… dos mil… en el verano dos mil, dos mil quinientas. Ya. Y… ¿era para pasar el invierno… o sea, todo el invierno lo pasasteis ahí? El primer año pasé, el invierno y el verano ahí. Ajá. O sea, el verano siguiente, hasta el invierno. Entonces… y el invierno. Y al segundo año me fui a… a Wyoming. ¿Y eso cómo es? Mientras tanto, ¿quién le cuidaba las ovejas al tío? ¿Eh? Cuando tú te ibas a Wyoming, ¿quién le cuidaba las ovejas al tío o qué? Es que… el… el amo que tiene… tres hombres en… en el invierno… Sí. En el verano le bastaba uno. Ajá. Porque se quitan los corderos… Ya. Y se hacen los trabajos grandes, de dos mil o dos mil quinientas. Entonces… Entonces, uno tenía… que llevaba muchos años con él, un francés. Entonces se quedaba aquel… al verano. Y vosotros… En el verano se iba, otros se hicieron a Wyoming. Y en el verano pasaba ya, pues… hasta octubre. Ajá. Y en octubre volvía a California otra vez. A California. Y el primer invierno… ¿qué tal se te hizo? ¿Qué tal lo llevaste? Llevé mucho peor el verano que el invierno. Así es. El verano, mucha calor. Ajá. Joder, hace un calor a yo. Terrible. Es que tiene que hacer tanto. Cuarenta grados es… Ya. Cuarenta grados es casi casi… Casi todos los días. Muy normal. Y… Y el campero, ¿cada cuánto tiempo os iba? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Ya. Y el único momento en que estabas con alguien más, ¿no? Eh… Había ya unos… No era monte, eran… Era… Esto… Agricultura era. Y yo estaba en las alfalfas. Mucho en las alfalfas. Ajá. Y allí cerca había un… Un hombre regando. Y me fui. Y por suerte hablaba castellano. Era mexicano. Ajá. Y dijo, yo contento estaba, joder, con esta… Puedo hablar algo. Y luego le dije al tío, oye… Estaba ahí con ese… Estaba regando ahí. Y es… Y habla yo. Castellano, como nosotros. Y… Ah, sí, sí. Mexicano. Va. Por eso… Mejor que no hables. Cuanto menos hables, mejor. Me cago en la botella. Ya me arreglarás tú también. Joder. El único que tengo… Que encuentro pa' hablar y ahora. Esos… Esos… Quieren coger confianza. Y luego te llevan un cordero de noche. Y… Y mejor. No le hice caso a ellos. Tú ibas a hablar, ¿no? Jajaja. No. Oye, joder. Oye, estás allá como un mudo. Claro. Y ves uno que te puedes defender un poco por… Claro. Y de campero, ¿quién iba? El tío. El tío. El mismo tío. Ah. O sea… El jefe. El dueño. Ah. El mismo tío. Y para comer, ¿qué tal te organizabas? Para comer muy bien. Aprendiste a hacer comidas y eso. Pa' comer… Te traían de todo. O sea, prácticamente de todo te traían. La carne… La carne… Matábamos allá mismo… Yo mataba, por ejemplo, un… Un cordero. Un… Un… Un carnero. Y después repartían. Iba pa' tres o cuatro… Pa' todos los pastores. Ajá. Porque no había frigo y pico. Ajá. Y así la carne teníamos de casa. Buena carne. Siempre buena carne. Ajá. Y de lo demás, pues de todo… Me acuerdo que… Sardinas en Escabeche y de estos, de eso… De aquello me pasaba y… Joder, yo con aquello… Encantado de la vida, oye. Me gustó. Sí, me gustaba. Y ahora también me gusta. Sí, sí. Pero me ofendieron. Comía demasiado. Aquel aceite y eso me ofendió. Ajá. Y después en mucho tiempo no podía comer más. Ni nada. Y luego el tío me enseñó cómo hacer… Un caldo, una sopa. Ajá. Me dijo… Para hacer esto que te voy a enseñar, te hace falta catorce cosas. Me acuerdo que me dijo catorce cosas. Joder, catorce cosas que… Qué puto le hecha. Pues sí. Bueno. Pues de todo. Cebolla, patata, ajo, horinos, de todo. Y luego, pues… Carne. Unas láticas había para dar color a la sopa. Ah, sí. Y después unas vainas… O sea, catorce cosas. Pero salía una forma estupenda. Eso. Eso. Y yo… Bueno, para dos días quería cocinar. Ajá. Y con aquello pues… Porque me dijo… Aquí muchos pastores se han hecho a perder el estómago por comer todo de sartén. Ya. Y si comes esto una vez al día, vas a andar mejor. Es verdad. Y luego lo demás pues eso. Carne. Ya tengo carne. Luego tortilla. Huevos. Tenías todo lo que querías. Y tortilla de patata. O… O… Pues… Y otras cosas te traían… Pescao te traían… De vez en cuando algo. Así es. No. De comerse como digo muy bien. ¿Postres y así? ¿Postres? ¿Postres? No. No. De latas. De latas de melocotón y así. De eso. Pero… Postres y fruta en fresco y eso no. Mi padre… Debí aprender de una idea foca. Allí era cada quince días cuando iba al campero. Y… Mucho tiempo solo. Y… Decía… Había aprendido a hacer… Bueno, le decía budín, pero era flan. O sea, budín. Sí, sí. Y eso. Y luego cuando estaba aquí en Pamplona… Nuestros hermanos pequeños… Bueno… Algún domingo y así en Ibero. Decía… Declaraba, ¿no? Este domingo voy a hacer budín. Y le decía a mi madre… Sí, claro. Pero a tu manera, ¿no? Así cualquiera hace un flan bueno y tal. Empezaban a discutir… Y digo, ¿qué? Y dice, claro… Yo hago con flan chino mandarín. Hago con tres huevos o cuatro. Y este… Necesita doce huevos. Claro. Se le ha costumbrado hacer un flan… Sí, claro. Sin medida. Claro. Porque tenía de todo. Ya. Allá no, escasión no, de comida no… Tenía siempre un montón de comida. Y en invierno, aunque sea, pues no sé, para Navidad o Nochevieja, ¿os juntabais? No, no. Os tocaba… Os tocaba… Si os tocaba en el monte… Se juntaba así ya… Ayer me contaste eso. Ya sabía. Ahí te decía. Yo no sabía eso, pero… En Fresno había tres vascos hoteles. Uh-huh. O tres hoteles vascos. El Iturri, el Santa Fe y el… Y el… El Santa Fe… Y el Vasco Hotel. Y el Vasco Hotel. Y en todos hacían fiesta bastante grande, pero… Sobre todo en el Vasco Hotel, hacían mucha fiesta. Nos juntábamos… Se juntaba gente de Los Ángeles de San Francisco, de jóvenes… Y… Todos jóvenes. Y… Luego… Una música tan de nuestro… Un italiano que quería tocar. Con un par de acompañantes y eso. Una música muy bonita. Y luego… Tiene un salón muy grande. Y nos juntábamos… Y ahora nos juntábamos… Seiscientos o setecientos. Quién sabe. Y… Esas veces se pasaba muy bien. Muy bien. Conocía a esa gente. Debería haber visto mucho tiempo. Y el primer año le dije al tío. Mira, aquí hay uno que anda de campero con la camioneta. Y va a ir el… El… Nochevieja. Va a ir al hotel. Al hotel Vasco. Y me ha dicho que si quiero ir yo. Que me llevará. Y si… No es… No es el mejor día. No para que vayas. Me dijo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque… Esta gente se entera ahí… Que le iban a robar corderos. Mmm… Es… Otro día. Otro día. Otro día. Otro día. A mí no me interesa ir otro día. A mí me interesa ir ese día. Claro. ¿Y a los años siguientes fuiste? Al año siguiente, sí. Ya después. Después ya fui todos los años. Pero no. Pues estaba con él. Ya, ya. Y de los ángeles. También veníamos antes. Ah, sí. Cuando estuvisteis atrás también lleváis a esa fiesta. Sí, sí. Ajá. Está allá. Y eso, pues entonces… Las únicas fiestas… Eso era… Que se juntaba mucha gente. Y luego hacían cena, luego hacían cena… Y… Toda la noche. Toda la noche. Bueno, un… Y… Y entonces, pues… Entre 20 y 30 años, pues… Estábamos a montones allá. A montones estábamos. O sea… Fíjate, en Los Ángeles… Hicimos una sociedad… Formamos una sociedad… Los españoles. Ajá. La sociedad española y… Se llamaba así, sociedad española. Y… Y socios… Y socios nos juntamos… Y socios éramos… Más de cuatrocientos. Y de los cuatrocientos… Seguro que… El… El ochenta por ciento… Entre… Veinte y treinta años seguro. Y… Pues… Y luego se hacían las fiestas. Y luego… Compramos un… Un local… Grande… Que tenía restaurant… Bar. Y luego… Afuera tenía… Un campo grande… Con árboles… Y… Todo limpio… Y… Y todo verde. Y allí se ponían por todo mesas… Y… Y se comía afuera. Entonces, los sábados a la noche… Nos daban… La cena… La cena… Y el baile… Hasta las tres de la mañana… Por muy poco dinero. Muy poco. Y todos los sábados… Pues íbamos ahí… Al… Al… Pero eso ya unos años… Ya que… Después de esto… Pasaron a Los Ángeles… Ya están en Los Ángeles… Ya están en Los Ángeles… Están en Los Ángeles… Ya no eran años… Ya habían pasado ya… Ya habían subido otro… Cinco… Cinco… Dos años… Después de… Sí… Vale… Lo… Lo peor… Lo peor… Lo peor de todo es allá… El primer año… Ya para partir del primer año… Empiezas un poquito… Con el inglés también… Y… Es otra cosa… Fuisteis a academia tío… Eh… Fuisteis a aprender inglés… Algún sitio… Sí… Sí… En Los Ángeles… Iba de… De siete a nueve… Todos los días… En invierno… Pero siendo pastor… No… 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 Esos en Los Ángeles… Porque además… A los cinco años… Puedes sacar la ciudadanía… Americana… Y entonces… A los cinco años… Te preguntan… Igual no te preguntan… No es que… Tres o cuatro o cinco cosas… Pero no sabes lo que te van a preguntar… Y la… En la ley… La legislación… Y de… Muchos del gobierno… De… Y de antes… Como no sabías lo que te iban a preguntar… Pues entonces… Pues tendrías que aprender un tanto… Y a eso también fui a la escuela… Bastante tiempo… Eh… ¿Cuánto tiempo estuviste de pastor? ¿Cuántos años? ¿Cinco años? Dos años… Dos años… Dos años… Ajá… Dos años… Justos… Eh… En noviembre… Y en… En octubre… Del siguiente año… Ya fui a Los Ángeles… Unos dos años… Ya fui a Los Ángeles… O sea, tú fuiste en 52… Tienes 54 en octubre… Sí… Y a Los Ángeles… A otra… A otra… Al Matadero… Al Matadero… Al Matadero… Allí trabajaron de estos muchos… Jesús Rey también estuvo en Matadero… Jesús Rey… Sí… También… Con este trabajo ahí ayer… Ah… Ya… Sí… Mi padre también estuvo después… Un par de años… Sí… También… Vosotros todos los hermanos, ¿no? Sí… Todos… ¿Era otra cosa? No… En otra… En otra… Sí… ¿Y cómo ha sido un Matadero? Porque el dueño… Sabía que… Había jóvenes… Trabajando… Y necesitaba… ¿Cómo era eso? O era… Allá… Había de todo… ¿Quién fue primero allá? ¿Eh? ¿Quién fue primero al Matadero? De todos vosotros… ¿Quién fue de… De los conocidos? Estadís y Martín fueron a Los Ángeles… Y se hospedaron en un… En un hotel vasco… Sí… Y… De allá… Algunos les recomendó eso… Pues el Matadero… Ah… Y entonces… Pues cogían fácil… Había… Hacía falta… Gente… Y cogían fácil… Y… Nosotros… Nosotros estábamos… Cospacking se llamaba… La empresa… Y… ¿Cómo se llama la empresa? Perdón… Cospacking… Cospacking… Y antes trabajaba autista era… Era… Erto… Bueno… Y… ¿Esa qué es? Ahí trabajábamos… Pues unos 900… Así trabajábamos… Uh-huh… Pero ellos pagarían más que de pastores, ¿no? Mucho más… Y luego… Y luego… Pagar, tío, más, ¿no? Mucho más… Luego se cerró… El Cospacking se cerró… Ya… Los dueños ya… Era un negocio tremendo… Claro… Claro… Ahí… Ya teníamos que… Pagar el… El… El apartamento… La comida… Todo… Pero… Aún y todo… Pues te salía… Ni punto de comparación… ¿Cuántos pagaban de pastor? De pastor… ¿Cuánto te pagarían? Cuando fui yo… 180 dólares al mes… Sí… Y después… Al poco tiempo ya… Al año siguiente ya… 200… Claro… Les parecía una cosa… Que nos habían subido… Jesús… 20 dólares… Sí… 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 Jo… Y en el… En el… Esto… En el matadero… En el matadero… Depende… Porque trabajábamos… Muchas horas extras… Ajá… Claro… Los sábados también… De seis a dos… Casi todos los sábados… Y los demás ya… Casi siempre diez horas… Ajá… Así… Y con las horas extras… Nos subía mucho… Claro… Pero duro trabajo… Yo… Yo trabajaba… O sea… La panceta… Sí… Poniendo en kilos… Había veinticinco mujeres… Veinticuatro… Veinticinco… Veintiséis… Poniendo en kilos… Y pasar…